Desde las elecciones del día 23 de agosto, que arrojaron los resultados que ya explicamos, bueno, hoy se toma posesión de los cargos de todo el Consejo y Delegado Departamental de Marcos Juárez. ¿Quién es el Delegado Departamental de Marcos Juárez? No, el Secretario General soy yo, Luis Miravalle, la Secretaria General de la Junta es Mónica Muro, y bueno, después hay 30 compañeros que nos secundan en la lista. ¿Cómo viene para este año? ¿Medio complicado por el tema de... para saber qué va a pasar con los docentes el año que viene? ¿Ya te recibieron algún llamado desde el Ministerio de Educación de Córdoba? No, nosotros hemos terminado un año que creo que todos los trabajadores terminaron un año malo, donde hemos perdido el poder adquisitivo, y bueno, está muy esperanzado con el nuevo gobierno que el Ministro de Educación de la Nación dijo que se van a abrir para el año 2020 las paritarias. ¿Cuándo se abren las paritarias? Nosotros estamos esperando que lo anuncie el Ministerio de Educación para que nosotros calculamos que durante el mes de enero o más tarde del febrero ya estaremos hablando sobre paritarias. ¿Las clases cuándo estarían comenzando este año que viene, en el 2020? El primero de marzo, si no me equivoco es el primero de marzo, teniendo una combinación, creo que el 8 de julio, porque el 9 de feriado, este año las vacaciones se extienden una semana, ha corrido el calendario, nosotros salimos en la segunda semana. De acuerdo, ¿y reingresan? Y regresamos el 25 me parece de julio, no tengo la fecha precisa en este momento, pero me parece que es el 25 de julio. De acuerdo, los mayores éxitos en esta nueva gestión, Luis. Muchas gracias a vos y siempre por estar con nosotros en cada evento.